¡Hola gente! ¿Cómo están chicos? ¿Por qué estáis muy bien? Porque en el día de hoy vamos a estar viendo este título llamado Loadout, un FPS animado bastante bueno, casi tiene pollo juego Así que nada, vamos a empezar Y bueno chicos, este juego llamado Loadout es un FPS de PC Es totalmente gratis, lo pueden encontrar en la tienda de Steam Y bueno, vamos a ver un poco hablar sobre él por así encima de lo que es y de lo que ofrece Obviamente como cualquier otro juego tiene las microtransacciones Tiene diferentes tipos de juegos No puedes hacer partidas personalizadas Puedes jugar en competitivo contra otros jugadores Y puedes jugar de casual contra humanos o contra bots o los robots Y bueno, también puedes fabricar tu propia arma Puedes fabricar tu propia arma elemental, fragmentaria o la que tú quieras Yo tengo esta, esta es una arma eléctrica Estas son balas combinadas con fuego Misiles de fuego y una arma que da vida Así que si le damos aquí, le damos personalizar Van a ver los diferentes tipos que tiene Tiene bastantes personalizaciones Puedes volver francotirador Dispersión amplia, mini pistola O sea, lo que tú quieras, este juego lo tiene Cualquier cosa En cuanto a las mirillas, se los puedes poner tú Quitarle mirilla, poner zoom, más zoom Lo que sea Culata, estándar de aluminio, compacto Cualquier cosa diferente también Cada una, pues puedes crear Puedes crear, este Yo voy a nivel 17 Puedes crear hasta 5 armas Nivel 30 se desbloquean Y estas se desbloquean Obviamente, pues comprándolas Este es un lanzacohetes Ven, ahí está, lanzacohetes Los cohetes se pueden dividir Pesado, turbo, cañón Tricañón, el que yo tengo Y el normal Obviamente van a tener sus diferencias Cualquita más, cualquita menos Pero eso ya es a tu opinión Cómo juegas Bueno, también la selección de armas Por aquí creo que Aquí puedes elegir Hacer tu paquete Ya las dos armas Yo tengo este Y este es el de lanzacohetes Y el de dar vida Con una torreta ¿Qué es esta torreta? ¿Qué dices? Hay granadas, hay torretas Granadas de acuración Granadas que hacen daño Hay disfraces Botes ¿Dónde se consigue esto? Esto se consigue en el árbol Tecnológico Que viene siendo una forma Un árbol En el cual puedes desbloquear Muchas cosas Desbloqueas accesorios para armas Aquí Desbloqueas modificaciones De armas Ven aquí yo tengo 8000 de experiencia 8000 de experiencia Al cañón de asalto Y lo puedo mejorar ¿Pero qué pasa? No tengo plutones Que es la moneda Que se consigue aquí Que se llama plutón Tengo 9000 Cuestan 23000 Bastante Ven aquí está el rifle Lanza Modificaciones para el lanzacohetes El arma de pulso El arma de rayos Y el equipamiento Que es aquí donde conseguí Se consigue la torreta Aquí está Diferentes granadas De mano Tesla Curación Fuego Y buffo El escudo personal Y torreta compañera Paquete de salud Etcétera Aquí puedes conseguir Cualquier cosa Y bueno Modificaciones Y todo eso Aquí obviamente Está la tienda Que puedes comprar Las microtransacciones Comprar personalizaciones Y etcétera Y en el casillero Creo que ya la había mencionado Aquí está Vestus estadísticas Yo soy nivel 17 Llevo como unas 48 horas jugando O sea Casi nada En el vestidor Pues cambias a tu personaje Si tienes Ves los 3 personajes Si tienes ropa Se lo puedes cambiar Y ponerlo a tu gusto Así que nada gente Voy a meter una partida Con bots A ver que sale A ver si nos metes Bastante rápido Si no Bueno ya nos metió Una partida Hay 4 modos de juegos Está Punto Punto muerto O punto Punto a muerte Que es Tienes que matar A los enemigos Este es A ver Este es roda martillos Roda martillos Dominación Punto a muerte Y Captura La bandera Ah El Eso Ay perdón Esos 4 juegos Son Bastante Bastante buenos Se juega mucho Dominación Es mucho Es muy bueno Jugar dominación Para Subir la experiencia Subir de nivel Pero también Los otros Pues obviamente Tienes que jugarlos Para que le des Mira este Principalmente Oye voy Me disparan Es Capturar el martillo Capturar el martillo Del enemigo Y llevarlo A tu base Obviamente También puedes matar Puedes matar También con el martillo Ahí está Es bastante Gore El juego Pero a la vez Muy animado Es muy bueno A la madre Estoy sangrando Pero es muy bueno Es un juego Que yo recomiendo Mucho Si no tienes Una PC potente Este juego Te va a gustar Porque Tiene mucha Cosmetización Y Te ayuda bastante Te ayuda bastante Te entretiene Partidas Rápidas Encuentras Partidas Súper rápidas Con gente Que sabe A la verga Para dos kills Realmente Entre más Matas con el martillo El martillo Va a subirle Puntuación Y ahí puede subir Más Estoy utilizando La La arma De fuego Ahí está Lleva una racha De tres Esta es La arma Del rayo Ok Exacto Ahí está Uno Ok Está bien Ahí viene Otro Con el martillo Hasta ahora Vamos primero Con dos kills Y uno Bueno Así que Es bastante Bueno el juego Si no tienes Una PC muy fuerte No, no No, no Ah Está mal Gorebot Si no tienes Una PC muy fuerte Este juego Es muy Pero que Muy recomendado Y además Te divierte Es un juego Muy simple Lo puedes jugar Con amigos Puede ser De equipos Hasta de cuatro Ah y claro Aquí Se puede poner La torreta Ahora la voy a poner Acá arriba Con la letra C Se ponen las torretas Etcétera Alam Ver Espérate Muérete Se muere ya O sea No No va a aguantar mucho Muere 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 Ahí está Muerto Uh Vamos A ver A ver A ver A ver Vamos Y son bastante entretenidos No duran mucho las partidas Tampocos Ahí está Lo maté yo A la verga No 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 Espérate 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 Aquí hay un cano de vida Estos son canes de vida Los amarillos Estos son canes para reparar Si te quedaste sin Sin torreta Si te quedaste sin una torreta O Sin granadas Pues con eso Lo puedes Se me olvidó Se me olvidó Puedes recuperar Volver a tener Balas O volver a tener Granadas O volver a tener Una torreta En mi caso Ok Vamos a ver Espérate La torreta Dispara automáticamente Cuando vea a alguien Tengo Oh Racha de 5 Racha de 5 Vamos allá Creo que 1700 Nadie ha ido por el martillo Así que Voy Yo Vamos para allá Y bueno Este gameplay Pazera Para enseñarles El first look Del juego Tal y como es Mi tojeta lo mata Para que vean Un poquillo Ah mira Ya va uno Para que vean Un poquillo Como es el juego Y si les gusta Por favor Me gustaría que dejaran Su like Comentaran Que tal Como lo ven Y si también Les gustaría Que lo trajeramos Al canal Porque Pues Mucha gente Lo va a poder jugar Al ser De pocos requisitos Lo van a poder jugar Bastantes personas Y bueno En fin Dale like Me gusta Y comparte El video con tus amigos Si quieres que se rega Loadout Dame tu opinión Cerca del juego Que queres Cerca del juego Está bueno Mi opinión Está bastante bien Bastante animado Y entretenido Que es lo importante Que queremos Traer a este canal Mucha Oh mira Mi torreta Haciendo su trabajo A la verga Me voy Me voy Me voy Eh Que pues Quisiera Pues además De los amigos Que se traen Al canal Traerle un poco Más de variedad Ya que Están apoyando Muy bien El contenido Random Son como Que se trae A veces Y bueno Vamos a ver Ay no 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 Ahí está Ahí está Ahí está No Me morí Con racha De cuánto De 10 No En serio Bueno Vamos a caer Mal tiempo Para finalizar Creo que si mataba Uno más Podía haber ganado Pero bueno Vamos a ver Creo que no lleva Mucho Creo que unos Tres minutos O algo así Proteger Ayuda Ah mira Ya va uno Ya va uno Con el martillo Y la va a cagar Creo Ya entregalo Entregalo Y Terminamos Llegamos primero Creo que fue racha De 10 O algo así Pero bueno Aquí está Es bastante Animado El juego Y bueno Dele like Comparte con tus amigos Y Demos tu opinión Acerca del juego Y nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Chicos Adiós 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 Gracias por ver el video.